El hospital militar de estos jóvenes residentes son reconocidos como uno de los mejores trabajos presentados por este post. Se presentaron varios en este último son y creo que fueron más de 100. Queremos confirmar que son ganadores por parte de Colombia con el trabajo de hematoma de SOAS reincidente en un paciente con hemofilia severa. Con la doctora Laura Isabel Amaya Uribe como doctora principal, lo que hace merecedor como escuela de pediatría a un patrocinio académico. Realmente estamos muy emocionados y muy orgullosos de haber podido representar a nuestra institución y haber sido no solo partícipes por Colombia, sino pues en este momento habrá obtenido nuestro triunfo. Entonces realmente es un orgullo para todos. Se trata acerca de un paciente que tuvimos hospitalizado en el servicio de hematoma de oncología pediátrica del hospital con un diagnóstico de una hemofilia severa que presentó en dos ocasiones un hematoma de SOAS. Primero tenemos que ser los mejores, después seremos los primeros, pero tenemos que hacer las cosas también que sean de orgullo y es que yo creo que es el resultado. Realmente nuestro servicio de pediatría es una familia. Somos una familia en la que todos nos apoyamos, no solo en la parte académica, sino también en la parte de formación integral. Entonces nosotros siempre estamos trabajando en conjunto con el FITE que nuestros servicios se destaquen, pero también nuestros hospitales se destaquen. Mi casa originaria del pregrado también es la Universidad Militar y el Hospital Militar Central, entonces siempre lo sentió como mi segunda casa. Y es un hospital que no solo nos aporta a nivel asistencial con los pacientes, sino que a nivel académico siempre estamos muy bien divididos de compañía de todos nuestros docentes y de verdad es un gran gusto.